Amigas y amigos, muy buenas tardes. Este es el MAI. El MAI es uno de los objetivos delincuenciales más importantes de Revolución y de la Justicia. Ha robado infinidad de vehículos en Morelia, Toyotas, Nissanes, y bueno, pues está ubicado. Aquí están tan solo dos de los robos cometidos en los últimos años. De cientos que ha cometido, que ha hecho, que ha llevado a cabo. Camentas, Nissan, Toyotas, ha dejado sin patrimonio una gran cantidad de familias morelianas. Y hoy está ubicado, hoy está ubicado y estamos aquí, pues, vamos a invitar a su familia. Explícales que estamos en su casa. Estamos en su casa. Y, bueno, pues, estamos invitando a su familia a que le entreguen, a pedirle ya un ahorro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se puede? Gracias. Disculpe, ¿podría hablar del MAI, por favor? ¿No vive, pero aquí está? No vive. Aquí está. No vive, pero aquí está. Aquí está el MAI. Nosotros sabemos que aquí está. Le pedimos que no sean cómplices de él. No pueden niños estar cerca de una persona como él, que le ha hecho tanto daño a la sociedad. Es una persona que ha robado. Le pedimos de la manera más atenta que le hable, que venga, que salga. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Podría llamarle al MAI, señora, por favor? Al MAI. ¿Mande? Aquí no vive el MAI. No vive aquí, pero aquí está. No está aquí. ¿Usted es su mamá? Sí, yo sí. ¿Nos podría hacer el favor de hablarle, por favor? Aquí no vive. Aquí no está grabando. Entonces, ¿eso qué es? ¿Es una transmisión en vivo? Sí, pero no tiene permiso. Ah, bueno, nos dijeron que podíamos pasar aquí. Nos dio permiso. Le pedimos permiso. ¿De pasar? De grabar nada. Le pedimos permiso para entrar. Si no, nosotros también los grabamos aquí. No, grámenos, no tenemos problema. No hay ningún problema, grámenos. Todo lo que hacemos es transparente. Lo único que pedimos es que le abren al MAI. Pero si no está, ¿cómo no puede? ¿Puede apagar la cámara? Por favor. No tienen permiso. Eso es ilegal. ¿Saben ustedes es ilegal grabar? Nos dejó entrar el muchacho, oiga. Sí, pero ¿en qué parte dice que es ilegal? No, 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 y están todos acá. Una cosa es que te dejamos entrar y otra cosa es que estoy grabando, por favor. Bueno, nos salimos y grabamos desde afuera, ¿no? Graben, graben, graben. ¿Usted nos permitió entrar? ¿Qué le manda? Porque aquí usted no puede. Nomás diálele a MAI que salga, por favor. Usted nos dio permiso de entrar. Lo único que queremos es que salga el MAI. Pero aquí no vive. No vive MAI. Aquí está. Aquí está. Aquí estamos ubicados. Aquí está. Aquí no está MAI y aquí vive pura familia. Aquí vive ustedes mismos. Por eso les pedimos que no sean. Por lo mismo que sabemos, sabemos que aquí están. No sean cómplices. Al momento de que lo están escondiendo, están siendo cómplices. No está. No, ¿por qué? puede entrar una persona nada más que entre una persona una orden nada más una persona que entre por favor sí sí que entre una hora ya ve ya lo aceptó que está aquí ya sabemos que está aquí para sacarlo ya sabemos que está aquí adentro señora no hay no hay cobran delincuentes señora aquí sabemos que está aquí no vive su familia aquí está el maíz señora la señora aquí lo acaba de decir también no 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 venimos a sacar no no venimos no está bien si puede ir con el presidente de la comisión de derechos humanos víctor cerrato es especialista en defender personas yo me voy a ir a méxico no voy a ir aquí popularista está bien en méxico aquí pero las víctimas del maíz son de aquí son morelianos sí sabe lo que a lo que se dedica su hijo yo no me estoy negando en mi casa sí pero yo no me estoy negando traiganme la orden de cateo adelante yo no me estoy negando para que usted me esté grabando yo no me estoy negando a todas las víctimas del maíz son mexicanos a todas las víctimas de maíz sí a ver ahorita yo no me estoy negando yo no me estoy negando yo le estoy diciendo en buena onda traiganme la orden de cateo yo lo dejo entrar a todas que sea hay gente que no es así mucha gente la verdad 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 somos ciudadanos estamos estamos en la esquina de la malia solorzano y la carretera teccuero aquí vamos a estar porque aquí hay una persona que se dedica a robar el patrimonio de cientos de morelianos Yo he visto varios vehículos que hemos recuperado de la sierra, este señor los roba, los clona, pone piezas de uno en otro, hacen un Frankenstein y van y los venden allá a Tierra Caliente, doblan dos veces, dos veces roban a la gente. Una aquí, los propietarios legítimos del vehículo y otra ahí abajo en donde gente compra una camioneta doblada y que en algún retén de la ministerial lo van a detener, desafortunadamente va a perder todo su patrimonio e inclusive va a quedarse unas horas privado de la libertad. Y este señor que está aquí escondido, este, y bueno, bueno pues ojalá y las autoridades hagan algo, nosotros estamos aquí en Buen Plan pidiéndoles que entreguen a esta persona para ponerlo a disposición de las autoridades, es alguien que ha hecho mucho daño a la sociedad, que ha robado. ¿Los traen con buenos teléfonos? Sí, 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 bueno. ¿Los traen con buenos teléfonos que nosotros? Es buen negocio, es buen negocio, este, pero ya estuvo suave, ya basta, las víctimas yo las conozco, yo trato con ellos, pierden su patrimonio, me han llorado, me insisten, me hablan y me hablan y yo veo con impotencia y frustración, pues el tiempo que tardó desafortunadamente la autoridad en poder tener un orden de aprehensión, y bueno pues, este tipo ahí sigue haciendo maldades. La verdad es que es muy rata, el May. Ya ha estado preso, ¿no? Señora, el May ya estuvo preso, ¿no? ¿Por qué delito? Pero es su mamá, señora. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel el May? ¿Cuántos años estuvo en la cárcel? ¿Cuántos años? ¿Ustedes saben el nombre? Sí, sí, sabemos. ¿Ustedes me voy a ir con mi señor? ¿Qué es ese señor? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si le pasa algo a mi hijo, le está amenazando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si le pasa algo a mi hijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De hecho, estamos en vivo, señora. Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo, ¿eh? ¡Saludos a todos los ratos! Pero bueno, son de las... Ellos son de México. Aquí vive un ratota, ¿eh? Para que tengan cuidado. Y no pueden, este... No digas eso. Aquí vive un ratota, señora. Aquí vive un ratón, ¿sí? Aquí vive un ratón, ¿sí? Aquí vive un ratón, ¿sí? Hola. ¿Cabrón? ¿Eh? Sí, ¿verdad? ¿Nos defiende a su mamá? ¿Cuándo? Sí. Sí. Claro que sí se llena. ¡Gracias! 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 Ya ves a los mismos vecinos, carnal. Los mismos vecinos saben quiénes son, saben a lo que se dedican. Han tenido que presenciar durante mucho tiempo que este tipo habla de las suyas. Y bueno, pues no puede ser, no puede ser. Este... La verdad es que te voy a enseñar los videos. Hay videos. No tenemos nada que esconder. Este... Este... Muestro el rostro de la complicidad. Hacieron famosas. Este... Este... Señora, está... ¡Está en vivo! No se preocupe. Nada menos están los 5 mil personas. Y aumenta. Yo ya acabé de trabajar y me vine aquí a visitar No, nadie se está poniendo, señor, hemos sido muy amables Más bien lo que queremos es que entreguen a esta persona Es un delincuente que le hace mucho daño a la sociedad Conoce bien los derechos, ¿verdad? Nada más díganos, ¿por qué estuvo preso ya su hijo? No le importa Pues sí, sabemos que aquí está ¿Cómo los ven? Amigos y amigas que nos sintonizan Estas son las familias, por eso ahora entenderán por qué tienen hijos delincuentes Es por eso, porque las mamás defienden a los delincuentes Entonces, en lugar de reprender a su hijo delincuente Lo apoyan y fomentan la delincuencia Así es Por eso es que desgraciadamente tenemos gente como esta Que piensa que su hijo está haciendo una maravilla Porque los trae con buenos teléfonos Exactamente, exactamente O sea, a ellos les cae el hocico, perdón, la boca Perdón, perdón, la boca, les cae la boca comprando los buenos teléfonos Y ellos lo defienden No debería ser así Ella como mamá debería poner el ejemplo y decir ¿Sabes qué? Estás haciendo las cosas mal, te vas al bote Porque lo que hiciste está mal Pero bueno, que asuman una responsabilidad Claro De las consecuencias de sus actos Claro Exactamente Sigo, va a tener que salir Va a tener que salir Sí, 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 sí Que salga pronto Y bueno, pues Llevanos de la justicia Ya estuvo suave Son cientos de familias ¡Ánimo! Muchos de los que nos están viendo Saben Los mismos vecinos saben Y nosotros hemos colaborado Durante meses con las autoridades Para llegar a esto Así es que bueno, pues Ojalá y Ya, ya Ponerle un alto a esta clase de personas Que le hacen mucho daño a la sociedad El robo A vehículos Como estos Estacionados Es un doble daño Porque lo que hacen con ellos es Doblarlos y venderlos A alguien más Allí en Tierra Caliente Seguramente en La Huacán En Apatzingán En Buenavista En Ario Rosales En Novitale Que son las zonas de operación de este tipo Los doble aquí Los vende allá con sus cómplices Camionetas de trabajo Camionetas de trabajo Personas que viven en las rancherías Que ahorran mucho tiempo Para tener su camionetita Y que vienen a Morelia Al doctor Al seguro social Al IMSS Al IMSS Al hospital civil Al hospital infantil Al hospital de la mujer Tienen Enfermo a sus Familiares Y encima Les roban su camioneta Que es su patrimonio Tienen a su familiar enfermo Tienen que regresarse a pie Imagínense El calvario Que se convierte Para una familia El hecho de tener Que pasar por la de malas De venir a Morelia De tener que llevar A su familia Al hospital infantil De la mujer Al civil Al seguro Y que los dejen a pie Eso No puede ser Y por eso Te pido Que la ubicación Que eran para conocer La casa Estamos aquí En la Esa es la avenida Amalia Solorza ¿No? Este es el camino Que te lleva a Tecuaro Este de aquí Te lleva a Tecuaro Estamos justo A la esquina Esta es la charca La parte de atrás También está vigilada Y arriba está el dron O sea No se puede salir Por ningún lado Sí Está vigilado Y bueno Aquí es muy Hay unos árboles Una fresca ¿Es primo del Watafall? ¿Es primo del Watafall? Sí Ahí está En el Watafall Y me comentaba Y bueno Esa es esta casa Ya la conociste Bójala otra vez Para que veas Es una familia grande Pero Ojalá y Ojalá y Dicieran la diferencia Y no Fuesen cómplices Lo entregaran A la justicia Porque esto Tiene que acabar Ellos son muy malos ejemplos El vicio Los lleva Las drogas Lo llevan A andar robando Obviamente El dinero fácil Que ganan Lo salpican aquí Por eso se convierte La familia en cómplice A no denunciar Y bueno Son una mala influencia Para los niños De por aquí Hay muchos niños Que ven en estas personas Una alternativa De poder Eso le están enseñando A los niños A la casa Que es lo peor Los niños que están Adentro de la casa Eso le están enseñando Así es A no respetar las leyes A burlarse de la gente Que no tiene A robarle a la gente Que no tiene O sea Digo Que mala influencia De esta familia Para esos niños Que van creciendo Y que lo único que ven Es delincuencia Lo único que ven Es un delito Y que pues Que saben Que como Si al granote No le hicieron nada A mi tampoco Me van a hacer nada No solamente van a ser rateros Sino después Pueden ser asesinos Pueden ser violadores Secuestradores Están solapados Y sobre todo Porque van escalando En su nivel de violencia General Van escalando En su nivel de violencia Ya no les satisface Robar Exactamente Como lo hacían Ven que las leyes Y la justicia Es fácilmente Porque las conocen Aparte las conocen Las conocen Saben Saben sus derechos Y bueno No miren El MAI no se pela Porque tenemos vigilado La puerta de atrás Y el cielo con los drones Sí 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 Estamos Este Vigilando Estamos alertas No sé si alguien Me puede mandar Los links Cuando sigue Si alguien puede Hacernos llegar A la fanpage De la revolución social Los links De los videos En los que se documenta La forma en que roba Este sujeto La forma en que Hace de las suyas Este Y bueno Pues hay que ponerles Un alto No podemos permitir Que este 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 Por eso No sean cómplices Y que salga ¿Qué hice? Que las malas son más ¿Qué hice? Que las malas son más Oye Que las malas son más Dígame 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 Como Que las malas ¿Qué? Malas somos más Hoy dice Que las malas Somos más Mariposa de barrio Las malas Somos más Y ahora que Víctor Serrato De la Comisión De Hechos Humanos Los quiere apoyar Estoy mañana aquí Haciendo una Le va a dar una denuncia De oficio A lo mejor Siempre Desafortunadamente Se ha torcido El tema De derechos humanos Y se ha dedicado A defender Delincuentes Estamos afectando Los intereses Del mismo gobierno Exhibimos el negocio Que quieren hacer Ahí en el Antiguo Centro de Adaptación Social Casualmente pasa eso Y arrecia el ataque No tenemos miedo Pero si queremos Que la gente sepa Que tenemos que cuidarnos De todos los niveles De delincuentes Los que están en la calle Y los de saco y corbata Los de cuello blanco Los de cuello blanco Lamentamos esa actitud Parece que se pusieron de acuerdo Pues el fiscal Y el de derechos humanos Para atacarnos Precisamente Después de lo que pasó Pero bueno Ya estuvo suave Parecería que Tenemos que resignarnos A estar agachados Con tatojos Sin voltear Sometidos Con un pie en el pescuezo Para poder vivir Y eso no está bien No está bien Porque por un lado Esto es delincuentes Y por otro lado La autoridad omisa Que no hace su chamba Y entiendo también En esa parte De responsabilidad Que la principal responsabilidad Es de los diputados Porque las leyes Las tienen mal Y me ha tocado a mí Ver como los fiscales Se parten la madre Trabajando Elaborando Solicitando Orden de aprehensión Carpetas para Orden de aprehensión Y que los jueces Con la mayor Tranquilidad Regresan a la calle A los delincuentes Y bueno Pues los diputados Tienen una gran responsabilidad Porque muchas veces Le echan la culpa A los policías De que la calle Este infestada De delincuentes Pero no pueden hacer Otra cosa Ellos no pueden Ni siquiera Hablarles fuerte A los delincuentes Porque les echan encima A derechos humanos Y bueno Son temas que realmente Pues reprobamos nosotros Y por eso actuamos Por eso no nos resignamos Por eso no nos agachamos Y vamos a seguir luchando ¿Tú cómo ves, Reno? Carnal No podemos Dejar que Se unan Ahora sí Los derechos humanos Con los delincuentes Y ahora No acompañan A las víctimas O sea No les dan seguimiento Desconocen Quienes son las víctimas A los delincuentes Ah Pero a los delincuentes Que todavía no son delincuentes Si los acompañan O sea Si Este Víctor Cerrato Conoce a los delincuentes ¿Por qué? Por omisión Los está encubriendo Los está tapando ¿Por qué no va y los denuncia? En lugar de que los acompañe A la fiscalía Que vaya y los denuncia Son delincuentes Estamos viendo Que están matando A nuestros policías Están matando A nuestros soldados Están matando A nuestros federales O sea Los están matando Los están matando Y ve Fíjate Para que veas Cómo les vale Si mismo Venga Toda madre Compartan la transmisión Denle like Compartan Compartan Gracias No, ya Ya saben Que van a ser famosos Son famosos Ya La fama Es la fama Si, si, si Y bueno Pues yo Lamento mucho Aunque esto tenga que pasar Sobre todo Por los niños Pero aquí hay muchos niños Viéndonos Niños que pueden Crecer de una manera Distinta Que tienen una alternativa Porque sus padres Son diferentes Y que ven en ellos Un mal ejemplo Son un mal ejemplo De la sociedad Un ejemplo de que robando Delinquiendo Porque este Mike Roba todos los días Un vehículo Es una familia Es una familia Mínimo un vehículo Y bueno Pues es una familia A los que le robaron Una Toyota Una Nissan Aquí está el responsable Aquí está el responsable Todas las camionetas Toyotas Y Nissan Pickup Que han sido robadas En Morelia Este señor Es el responsable Este señor Es el responsable Y Este Pues ojalá Y se haga algo Algo De 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 Provecho Este Llevándola Ante la justicia Este tipo No sé cuánto Vaya a estar preso Tal vez Ni un mes Tal vez Unas cuantas horas Como el pay Porque parece que Hay a quienes les conviene Que esta señor Gente Que lo amenazen A tu frente Están amenazando A la gente Acá adentro Diles que no Los están amenazando Por favor No Pero si yo Están amenazando A los muchachos Por favor Están amenazando Están amenazando A la gente Tú y el de azul Los están amenazando Grámalos Grámalos A tu Tranquilos Tranquilos Grámalos A mi familia Y contra ustedes Me voy El señor De brindas Está amenazando Y el muchacho De azul Vienen a Ven a Nadie Están amenazando A la gente De algar Eso está mal O sea Que algunos De nuestros compañeros Están amenazando A un presunto Ladrón A un presunto Retero Eso más que nada Si lo amenazaron De que lo iban A presentar A las autoridades Pues ustedes También están grabando Ahí tienen El EMEX Tienen pruebas Por eso Están ustedes Grabando Están grabando Pero graba A tus familiares Están grabando Están diciendo Que van a ver Al rato Contra el de azul El de guinda Porque ellos Están grabando Bueno Amigas y amigos ¿Dónde estamos? Por si te quieres Venir a acompañarnos A saludarnos Aquí voy a estar Saludando a mis fans Esta es la avenida Camalia Solorzano Es la carretera Tecuaro Llegas aquí Por la joya Avenida la joya Por avenida Las fuentes de Morelia Llegas aquí Por Bueno pues Varias vías ¿Verdad? Y bueno Si alguien De los que nos sigue Nos puede mandar El link Del video De los videos Donde Este angelito Ha robado Pues se lo vamos A agradecer mucho Porque Ya es todo suave De andar Aguantando Este tipo de cosas Tenemos aquí Todo el día Buscando A este angelito Este Y bueno Pues esa búsqueda Nos trajo aquí Prácticamente Lo Venimos siguiendo Y gracias a La tecnología Que tenemos Gracias al drone Gracias a que somos muchos Gracias a que tenemos Ojos en todos lados Sabemos que está aquí Sabemos que está aquí Esta transmisión Es como que Pudiera ser Parte de No desenlaces Un capítulo más Y yo les Pido A ustedes Que nos apoyen Nos apoyen Compartiendo Comentando Y sobre todo No tolerando Este tipo de acciones Si tú tienes Un mal vecino Un vecino que le hace daño A la sociedad Hay que denunciarlo Porque este tipo de personas No pueden seguir así Hay que cambiarnos A Nuestro mañana En verdad Yo lamento mucho Porque solamente yo Sé lo que es Escuchar Todos los días A una víctima distinta Que te hable Casi todos los días Con la esperanza De que le puedas Recuperar su camioneta Que te hable Con frustración De que Reconoce a quien Se la robó De que sabe Quien fue Y que Ande por la calle Como si nada Y él Más que robarle Una camioneta Le roban también Su tranquilidad Le roban La posibilidad De vivir tranquilos Porque saben Que son vulnerables Y eso no está bien No se vale Que mucha gente Viva con miedo Miedo a este tipo Que ha robado con violencia Que se ha metido Que se ha metido a casas A robar Pues ya estuvo suave Esto tiene que cambiar ¿Cómo lo vamos a cambiar? Solamente Así Solamente denunciando Solamente exhibiendo Y Yo te agradezco a ti Por apoyarnos Porque Esto Debe de acabar Yo creo que Vamos a estar aquí No René Un rato esperando Sí carnal Has visto como son No nos extraña El comportamiento De este Criminal Bueno Resulto criminal Es que Fíjate El comportamiento De este canal Me recuerda ¿Te acuerdas Un video Que salió Este No me acuerdo Si fue en Monterrey Reynosa Por aquellos lados Que un ratero Se metió A A robar Una Una casa Y resulta Que el dueño De la casa Se defiende Y Y Hasta ahí Llega el ratero Y llega la familia Todo pasó Cuando un presunto Ladrón Entró a robar A un domicilio Y los moradores Acabaron con su vida Podrán Sí lo golpearon Lo podrán ver Amarrado y ya Saben que La lomosa patroler Que se lo lleven Pero para que Hacen eso No se vale No es justo Lo que hicieron Sí Sí Acabas Tiene una semana Que salió del penal Por lo mismo Si era Por lo mismo Sería robatero Sería lo que Fueran marihuana Pero no Pero no dañaba La gente Pero vivía Por ahí cerca Sí Aquí vivía No tenía trabajo Sí Tiene a su trabajo ¿No eran Las niñas? Pues no sabemos Es que Cuando uno anda mal Pues a uno Se le vale Madre todo No No estaba bien O sea Si se la tumbaron Del tabicazo ¿Verdad? Lo golpearon Lo golpearon feo ¿Para qué Hacen todavía eso? Según comentan Algunos testigos El presunto ladrón Identificado como José Guadalupe Martínez De 22 años de edad Entró a robar Al domicilio Número 114 De la calle Estación Cañada En el fraccionamiento Ojo Caliente 3 Allí Viven tres mujeres Y al momento De escuchar ruido En el patio trasero De la casa Casi siendo las 4 de la mañana Una de ellas Salió y encontró Al ladrón De pronto empezaron Los forcejeos Para tratar de detenerlo Y las otras 2 mujeres Salieron en su auxilio En ese momento Cae el ladrón al piso Y pierde la vida En el lugar de los hechos Fueron encontrado Su machete Un tabique y un sartén Se presume Que es lo que utilizaron Para defenderse las mujeres Todavía no se explica Cómo ocurrió El móvil de homicidio Pero si dice ese carnal Declaraciones En ese video Dice ese video Esta Esta Lo agarraron con muchos ladrillos Lo agarraron con muchos ladrillos Y ya estando en el suelo Inconsciente Lo mataron A ver ahora Porque tienen que tener Un machete Ya está en su casa Eso no está bien Pero él se puede meter No, eso no va Él no traía nada Él nunca cargaba nada Él nunca cargaba nada A José Guadalupe Le apodaban el chip Quien hace una semana Había salido libre A penas del penal Acusado del delito de robo Además de todo Su familia aseguró Que él era adicto a la droga Si fue a su domicilio Pero necesito Que pedir justicia Para hacer justicia Las van a encerrar a todas A todas Y que escuchen Están escuchando su familia Pues que escuchen Si no las encierran Nosotros vamos a hacer Que las encierren Porque él era ratero Como dice mi prima Y todo Y nunca le faltó respeto A nadie de aquí Bien se lo puede preguntar A toda la gente Por lo pronto Tres mujeres están detenidas Hacen tanto No se descarte Como ocurrieron Los hechos Pero aquí si cabe Mencionar algo Si por alguna circunstancia Un ladrón Entra a robar Un domicilio Es un tanto riesgoso Para quien vive allí Y eso porque El peligro de vida latente Si es sospechoso Se ve descubierto Y más aún Si el dueño De la propiedad Atenta Contra el atacante Y le provoca Daño irreversible Aquí la justicia Se encarga De casigar Al dueño De la casa Pero a sabiendas Las mujeres también Estuvieron en un dilema De riesgo Al enfrentarse a un hombre Quien presuntamente Se encontraba Bajo los efectos De la droga En fin Aquí la justicia Será más consciente Al deliberar Quien tuvo la razón Para justificar Su defensa Si las mujeres Actuaron En legítima defensa De pronto Estas personas Se encuentran Ahorita Los imbéciles Amigas y amigos Este Esto es lo que se vive aquí Yo les agradezco mucho Aquí vamos a seguir Aquí vamos a esperar Carnal Están comentando Que en Ciudad Jardín Se está incendiando Que si puedes prestar Los drones Hay un incendio Si Claro Claro Vamos para allá Ahorita Bueno Más bien te vas Para allá Este Pues yo les agradezco Porque aquí nosotros Vamos a seguir O estoy viendo A los administradores No 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 hay los links Del video De cuando Como robaba Es de Ahorita De Ciudad Jardín De Es en Ciudad Jardín En Ciudad Jardín Así está el incendio Ya Bueno Pues yo les agradezco Mucho Amigas y amigos Aquí vamos a seguir Muchas gracias Y que estén muy bien Y recuerden Los buenos somos más Somos más Somos más Digan lo que digan Los buenos siempre Seremos más Vamos a seguir luchando Ánimo No No Gracias.